Un producto, es decir, un proyecto de ley que realmente sirva a todos aquellos artistas y emprendedores que finalmente hayan dado esos primeros pasos. Durante su gira de trabajo por Colombia, el ministro de Economía, Asís Cloballadares, conoció el impulso dado por las autoridades de ese país a la industria creativa, principalmente al cine, por lo que el Ministerio de Economía impulsará una ley al respecto. La iniciativa busca fomentar el talento local con una base institucional adecuada y con ello reactivar la economía. Tenemos experiencias interesantes, películas como Septiembre, otras películas en Guatemala, recordémonos el caso específico de Estudio C, por ejemplo, para el tema de los efectos especiales de Narnia y recordémonos que esto nos beneficia en varias vías, para empezar en la prosperidad económica, en la generación de trabajos que se tienen, en el empuje al arte, al artista, al director, pero también nos genera identidad cultural propia y eso es bastante bueno, es bastante notable en los países que han desarrollado su propia industria cinematográfica y por eso queremos empujarlo.